Casos para ver, los cursos comprados de Cristolivera. 1. Diríjase a la página oficial de Cristolivera, www.cristolivera.org. 2. Inicias sesión en Cristolivera. 3. Dirígete a perfil. 4. En la sección de cursos se enlistan los cursos comprados. 5. Dirígete al curso que deseas abrir. 5. En esta sección se enlistan los videos de cada unidad. Debe hacer clic en el título de la unidad para ver la clase. 6. Finalmente, haz clic en el botón de reproducir para ver el video de la clase.